al final su corazón inmaculado triunfará hola queridos hermanos de semillas de fe el día de hoy vengo a compartirles un mensaje de nuestra señora dado entre viñano romano italia ayer 3 de marzo del 2023 el mensaje dice así hijos míos gracias por escuchar mi llamado en su corazón y doblar sus rodillas en oración hijos míos les pido que regresen a dios sin él no se puede hacer nada aprende a escuchar la voz de jesús en tu corazón y en la oración queridos hijos vosotros estáis en el mundo pero no sois del mundo sin dios tu vida tendría un significado diferente estén siempre preparados porque esta batalla será fuerte y todo se desarrollará en una guerra muy seria pero a pesar de estas señales sigues viviendo como siempre y con indiferencia abran sus corazones hijos míos sus corazones de piedra y dejen entrar la luz de dios no te dejes tentar por satanás él sabe que perderá y te está atacando mucho pero ten por seguro que el bien siempre ganará sé la luz del mundo para barrer la oscuridad que te rodea recen hijos míos oren por mis hijos predilectos y por la iglesia ahora acaricio tu corazón como testimonio de mi presencia en este bendito lugar reza bajo la cruz de mi hijo jesús y él te bendecirá ahora les dejo con mi bendición maternal en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén